¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video, hoy en San Miguel del Monte Vengo a probar un poco de masas Hice un poquito, no se si se ve Hice un poco Vamos a ver que pasa Tenemos de todo Tiene una caña de flote Y ahora voy a preparar una linea de fondo Con un resorte Una plomada al final Y unos anzuelitos vamos a ver si pica algo Así que bueno, vamos a esperar A ver si hay algo Lo importante Acá en monte es no tirar muy lejos Cuando hay pique Están en todos lados, así que Tampoco hay que matarse tirando lejos De flote hay mas chances también Y de fondo siempre esta alguna carpa Que puede llegar a picar Pero las carpas que siempre saque de cara La hemos llegado a veces fue de flote Así que aprovechen, dense una vuelta Vienen de estar hermoso el día Y bueno, que paso la moto No nos enteramos A disfrutar un poco Y aprovechen, ya estamos en enero San Miguel del Monte Está a 110 km de Corretán Federal Hay 3 peajes Es el único inconveniente Pero bueno, es un lugar agradable Para vivir en familia, solo Hay que disfrutarlo Así que bueno, vamos a sentarnos acá Y vamos a esperar a ver que pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no Estoy pensando en un momento Muchas gracias A ver Gracias por ver el video 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 Vamos a ver si hay algo Ahí se ve la boya Por el momento se hundió Vamos a ver si hay algo Vamos a probar Estamos con la tecnología full Con un trípode cortesía de Fernando Serrano Sí Vamos a ver 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 Está bravo Está bravo eh Está bravo Fua Vamos a ver 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 Salió Jajaja 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 Terrible 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 carpa Vamos a sacar el anzuelo Que le quedó Bueno 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 Tranqui 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 Ah Esta carpa Un poquito sucia Ahí está Mira que belleza Con losa Con losa Puedo sacarle el anzuelo Que le quedó trabado Ahí vamos Mirá lo acabo de sacar Está muy grande Se está sacando el anzuelo Ay Me impresiona Guau Que barro La ola del suelo Ay pobrecita No sale Con masa Con una caña Una caña Ojo con estos barcos Ahí está Carpa de monte Corte, corte Ahí está Carpa de monte Corte, corte Corte, corte Corte